Esta noche será nuestra última noche, tu mañana te irás y quién sabe hacia dónde, pero yo quedaré cuando tú me abandones y tal vez yo seré de los dos el que lloré. Esta noche será nuestra última noche, esta noche no más, pero no me enamores con promesas que sé, tú no puedes cumplirlas, aunque yo desearé de tus labios oírlas. Aunque yo desearé de tus labios oírlas, esta noche será nuestra última noche, esta noche no más. Yo no te hago reproches, si la vida es así, si no puedo hacer nada, pensaré que viví con un sueño en mi almohada. Pensaré que viví con un sueño en mi almohada, esta noche será nuestra última noche, esta noche no más. Yo no te hago reproches, si la vida es así, si no puedo hacer nada, pensaré que viví con un sueño en mi almohada. Pensaré que viví con un sueño en mi almohada. Pensaré que viví con un sueño en mi almohada.